... Estamos con Maxi Cataldi porque hace pocos días se presentaron los Juegos de Invierno y bueno, a vos te tocó presentar la parte de Snowboard, ¿no? Sí, la verdad que fue muy importante, una reunión realmente importantísima para los deportes de Argentina y que toca en nuestra provincia y en nuestro pueblo. La verdad que fue una buena oportunidad para presentarnos nosotros con nuestro deporte que es el Snowboard. Destacabas el equipo argentino que, bueno, todo está conformado por snowboardistas de acá de San Martín de los Andes. La verdad que tenemos suerte, hay varias cosas que se alinean para que el equipo argentino, que son tres integrantes y el equipo anterior, eran cuatro chicos que también eran todos de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, tanto en los clubes como en el Team Chapeco, tienen mucha participación de chicos que hacen snowboard y bueno, la verdad que en las carreras internas de Argentina se ven los resultados, que San Martín tiene un gran potencial en snowboard y con un gran objetivo de ser protagonistas al más alto nivel como lo fuimos estos últimos años, sobre todo la última temporada con los tres chicos del equipo argentino. Y bueno, contanos un poco sobre estos juegos, cómo va a ser la parte de snowboard, ¿no?, en las disciplinas. Bueno, mirá, el snowboard va a presentar solo Border Cross, que es, como le expliqué a la gente de Deporte de Nación y de todas las provincias de Argentina, pongo un ejemplo de otro deporte para que les sea claro. Se compara con el Bicicross, se larga en tandas de cuatro en vez de a ocho, pero es simple eliminación. Cada bajada quedan dos clasificados, los dos primeros que lleguen para la próxima ronda y así sucesivamente, hasta llegar a la gran final. En esa modalidad es la que va a presentar la Federación Argentina de Esquí y Andinismo al snowboard. Y bueno, esos chicos se van a estar preparando acá en San Martín, previo a los Juegos. Sí, sí, se presentan seis provincias, siete provincias. Tengo entendido que Ushuaia viene con un equipo fuerte, igual Chugut, igual Río Negro. Neuquén presenta cinco caballeros y por el momento tenemos tres chicas. Veremos si van dos chicas más, porque es la categoría absoluta, es la categoría más alta. Así que bueno, ojalá que nos vaya bien y podamos traer el premio mayor de ser la provincia ganadora. ¿Ya está definido el equipo de Neuquén? Están definidos los tres primeros del ranking, que son los tres del equipo nacional, que es Steven Williams, Simón White y Toto Galán de Malta. Los otros dos todavía no lo sabemos. Tenemos que ver cómo sale la última lista de puntos de Argentina. Bueno, esto no es arbitrario, esto es por puntos y veremos quiénes son los que están rankeados mejor. Bueno, así es para que llegue la fecha, ¿no? Exactamente, los chicos están muy contentos. Entonces en septiembre, del 14 al 18 de septiembre, tenemos los Juegos Argentinos en Caviawe por primera vez y además que es muy importante para todos nosotros.